y estamos aquí de vuelta como estáis las 6 y 58 minutos nos queda todavía mucho por delante así que por favor no quiero que nadie se mueva del sillón de donde estéis viendo el programa porque nos queda mucho y sobre todo van a ser propuestas que os van a gustar que os van a interesar y que vais a querer hacer vuestras yo ya os digo que merece la pena que estéis al otro lado me voy a ir con mónica de nuevo a ver dónde está ahora creo que se ha ido a donde te has ido mónica hola de nuevo hola de nuevo el cero pues seguimos en agua dulce y ahora estamos de cumpleaños mira pues podría podría hacer la compra si tienes que hacerla estás a tiempo de mandarme un whatsapp porque la bodega cibeles pues ha cumplido cinco años y han aprovechado este aniversario para cambiar de ubicación y para cambiar su concepto se ha ido a la luz y no pasa nada no pasa nada nos veis bien si perfectamente ha vuelto ha vuelto la luz sí sí fenomenal entonces podemos continuar bueno tenemos con nosotros al gerente de este establecimiento luis rodelgo muy buenas tardes hola buenas tardes que habéis decidido innovar un poco para celebrar estos cinco años sí bueno pues aprovechando el quinto aniversario de nuestro negocio pues hemos cambiado la ubicación hemos venido a un local más grande y hemos cambiado un poquito también el modelo de negocio antes era un poco más tienda ultramarinos y bueno hemos pasado de mirar bodega cibeles en el cual pues si predomina el tema de la venta de vinos entre otras cosas que seguimos manteniendo como el tema de embutidos jamones etcétera todo sobre todo lo que habéis añadido es el tema no pues que vemos aquí por ejemplo de estos barriles que podemos llegar sentarnos y tomarnos nuestra bebida con nuestra tapa efectivamente la idea es hacer un poco tienda degustación en el cual puedas venir tomarte una cerveza o un vino y bueno y va a gustar cualquier producto que tenemos tenemos aquí para ofrecer e independientemente de poder llevar toda la casa pues pues puedes gustarlo aquí en el negocio estamos en principio el servicio de barra de 10 a 3 de la tarde pero contentos y ofreces la posibilidad quien quiera simplemente pedirse la bebida a la bebida y quien quiera añadir la tapa pues puede hacerlo efectivamente aquí no hay ningún tipo de compromiso puede usar un vino un vermo el cual tenemos bastante fama de hacerlo muy muy ricos y independientemente de tu tu tapa a precios económicos de un euro la tapa y podemos poder gustar cualquier producto que que tenemos tenemos aquí la lista de tapas a ver que a mí es que me encanta ver esto no que tenemos jamón que es ocurre efectivamente el jamón tema de ibéricos quesos en diferentes pinchos gildas chalupa doble mixto mejillones guanchoas matrimonio boquerones en cualquier cosa estamos variando cada semana introducimos alguna alguna etapa nueva recomiendas alguna bueno yo soy muy bien apasionado del tema de los alazones los amados me encanta mucho por ejemplo el pincho de bonito el tema de anchoas mojama hueva maruca por supuesto y compañía algunas almendras pues y una cervecita a mediodía después de la playa siento fenomenal hay que ver a probarlo como como ha ido como pues como lo están acogiendo los vecinos este nuevo formato pues la verdad que muy contentos somos la mayoría ya no nos conocía de la otra ubicación pero bueno estamos también próximos donde estábamos antes y muy contentos tanto a nivel de vecinos como a nivel local de agua dulce muy contentos en otra ocasión ya os visitamos porque además vosotros apostáis por los productos de la tierra el correcto sí como no por supuesto aparte de ibéricos tenemos también productos de la tierra quesos jamón tema de embutidos aceites vinos cervezas artesanales etcétera entonces podemos venir no aprovechamos hacemos la compra y ya nos sentamos nos tomamos algo efectivamente aparte del servicio en barra pues también disponemos de vino a granel para poder degustar tenemos un típico tipo de variedades de vinos vermux incluso ahora hemos añadido el tema del vinagre a jerez del vinagre jerez también a granel en fin de todo si se hablamos de productos de la tierra pero también buscáis productos exclusivos sí un poco que haya que haya variedad no es decir aunque en el medio tenemos productos maravillosos pero intentamos coger un poquito de cada de cada sitio y trasladarlo aquí efectivamente nosotros somos muy fan de los quesos no sé si hay alguna recomendación que nos puedas hacer sí pues bueno a mí me apasionado los quesos pero en concreto de los quesos añejos y bueno tenemos en una gama de quesos manchegos de leche cruda todo de oveja al cien por cien dependientemente también tenemos de cabra tenemos quesos de mezcla en fin de todo en concreto a mí me encanta el arte de queso es un queso manchego que me haciendo origen pero bueno cualquier tipo la verdad de embutido ibérico es maravilloso y vinos almerienses también también por supuesto no podía faltar tenemos unas bodegas maravillosas en la provincia y apostamos por ellos claro que sí estoy viendo un jamón por ahí jamón al corte también sí tenemos también servicios de jamón al corte alternamos con un duroc y un ibérico también tenemos frutos secos algunas especias anchoas boquerones en todo el tema también de pulpo un poquito de todo hablando del tema del cambio de local que nos comentaba si es más grande también habéis ganado en vistas porque si nos venimos por aquí luis a tomarnos nuestra etapa pues estamos frente al mar si una de las cosas que más nos gusta de esta ubicación aparte de que se puede aparcar muy bien pues en la proximidad al mar la luz que tiene el local y bueno y unas vistas también privilegiadas estamos muy contentos y los clientes también por ahora os invito a todos a que puedan venir a degustar aquí nuestros productos bueno hay que decir dónde te ubicas para que puedan venir a visitar si bueno estamos ubicados en la calle isla de tenerife 28 esto queda concretamente debajo de la plaza de la concha la entrada bolce muy próximos al parque municipal y nuestro horario es de 10 a 3 de la tarde y de 6 a 8 y media sábado incluidos comentabas al principio que esto es tienda al final ese horario de degustación tanto de bebida como de las tapas es en horario de tienda y tenemos que estar pendientes porque a lo mejor en invierno pues llega alguna novedad de actividad no sí por supuesto tenemos ya muchas ideas propuestas sea una vez pase el verano como hacer catas de vinos celebraciones en fin cumpleaños ya hemos tenido alguno y bueno por supuesto para hacer grupos muchísimas gracias luís y que vaya muy bien que sean otros cinco más cinco más cinco y los que vengan muchísimas gracias a todos vosotros y bueno bienvenidos estáis aquí gracias alfredo cuando venimos pon tú el día y la hora lo dejo en tus manos vale ahora te mando un whatsapp venga y la ubicación que de soy muy torpe me dice la concha y no se llega tú me manda una ubicación apuntado que sí pero no me entero mucho ahora te la mando ahora te mando ubicación exacta y voy para allá gracias mónica juego contigo enseguida hasta ahora hasta ahora sí porque me gustaría que después de lo que vamos a hablar después con el otro invitado y lo que acaba de contarnos ahora tendremos que ponernos en forma y tendremos que perder las calorías ganadas ha venido a verme atención nada más y nada menos que el señor alcalde del ayuntamiento de viator bueno jesús flores buenas tardes buenas tardes qué tal si señor alcalde es que es amigo como está no puedo hablar de usted formalismo gracias por venir a ti por invitarme gracias por venir gracias por venir porque además tiene mérito porque tienes una agenda apretada me decías que está deseando que llegue el mes de agosto un poquito un poquito porque no paráis pues sí la verdad que el verano está siendo bastante intenso no y bueno también pues arrastramos esa tendencia también la primavera ha sido también intensa enganchas con el verano que continúa no vale como excusa enviator estáis siempre viva cuando estoy tranquilo o buscáis algo para dejar de estarlo inventando que efectivamente siempre está inventando algo bueno que diría una madre bueno pues la verdad es que yo creo que venga porque hay un amplio abanico de actividades de un programa de verano de actividades culturales y deportivas impresionante ahí tenéis el cartelico que lo dice todo todo ese batiburrillo de cosas pues están enviator y pero claro no es que empiecen ahora cuando la llegada es que ya lleva un mes funcionando esto esto arrancó a principios de junio si empezamos a principios de junio pues como el día 1 de junio básicamente y hemos arrastrado todo un mes intenso de actividades donde en fin no podéis esperar un poquito que acabaran por lo menos los colegios nada no 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 hay manera no hay manera no hemos podido poner freno alfredo y es verdad que hemos arrancado y paulatinamente el verano sobre todo ahora en el mes de julio que es el mes central del verano pues ya se intensifican todavía más las actividades no el mes de junio ha sido también intenso y podríamos resaltar la puesta en marcha de la ruta de la tostada que de eso también hablamos que está teniendo un buen resultado sigue activa y sigue activa hasta el 14 de julio y bueno está teniendo bastante resultado entre los hosteleros de nuestro municipio sobre todo entre nuestros vecinos ya comentamos esa tradición que hay del desayuno en viator no pero bueno también tuvimos el evento relevante ayer conocí a un amigo perdona que decía no yo desayuno un poquito de leche de avena unos copos de cereales me acordé yo digo vete a viator lo mismo lo mismo y allí copicos de avena no hay tostadas en condiciones la gente come bien y tiene que desayunar fuerte para lo que viene y bueno también pues tuvimos también el cante de las minas hace bien poquito con la presencia de la concejala de cultura del ayuntamiento de la unión no pudo venir el alcalde ese joaquín joaquín zapata se excusó además el hombre no no pudo venir le hubieran cantado el año anterior así estuvo y tuvimos una velada flamenca bastante interesante más yo creo vaticino que entre los concursantes algunos yo creo que va a despuntar porque en fin fue bastante completa la velada no sea la primera vez que alguien que sale de esta digamos prueba valedera para la final al final se lleva a la lampada minera o sea es así no y bueno eso al final empezamos con la con las actividades de esa manera no tuvimos también la clausura de las escuelas deportivas las exhibiciones de la de las escuelas de baile en fin empezamos a arrancar junio con bastante bastante intensidad y ya no metió en julio que ya bastante esto tiene bastante junio esto ya tiene bastante meneo de actividades para disfrutar al final es para que los vecinos tengan una agenda cultural y deportiva y de ocio que sea interesante no tengan que salir fuera del municipio y disfruten sobre todo en el mes de julio pero estáis obligados prácticamente prácticamente hacerlo no el tiempo de vacaciones escolares familias de vacaciones en la playa no está tan cerca como la mejor en la capital aunque bueno es un paseíto es un paseíto pero sí que os obligáis os veis obligado a llenar las noches y las tardes de actividades sí sobre todo dedicada a las familias como decía no está centrada en la familia y en los niños no por ejemplo hablaba de la playa no tenemos la oferta de nuestra piscina municipal que se abrió también perdona déjame te tengo que corregir la piscina municipal no la señora piscina municipal las varias piscinas municipales es un complejo alucinante lo que tenéis allí si tiene diferentes vasos para diferentes edades y bueno da mucho juego sobre todo el ámbito familiar y bueno la apertura de la piscina que ya que ya le hicimos y la apertura de los cursos de natación y también las actividades complementares que se realizan en el agua como ejemplo el agua el agua zumba que ha comenzado también un gran éxito y además tiene un éxito tremendo están cubiertas todos los grupos la monitora ya no sabe qué hacer para encajar muchas personas tantas personas como se inaugura una obra terminada va el alcalde y corta la cinta en este caso no se inaugura el curso de zumba va el alcalde y bueno prometo hacer alguna clase que también me lo han pedido pero sí sí en la actividad en la piscina tienen bastante bastante éxito y bueno es verdad que julio entre teatro en la calle que apetece también a cierta hora no por ejemplo hoy tenemos uno hoy tenemos una actividad muy interesante que es un guateque con sensi falang hombre el guateque de seis veces eso va a ser vais a cocinar ya verás y pues lo tenemos hoy esta noche a las 10 de la noche lo tenemos en la plaza de españa para todos los públicos y yo creo que van a disfrutar mucho ya verás música de los 60 y de los 70 a partir de qué hora a partir de las 10 a partir de a partir de las 10 en la plaza de director vais alucinar ya verás por ejemplo tenemos esa actividad no tenemos una noche en blanco también que no sé si ha estado en la semana que viene semana que viene el día 13 no una actividad que se promociona desde el área de comercio fundamentalmente se hace con los comercios de la zona pero que tiene también alrededor la actuación de los vinilos por ejemplo que va a estar amenizando éxito asegurado la velada he sido asegurada frustrada en fin sorpresa pasa la calle una noche que yo puede ser bastante interesante y que la gente yo invito a la gente de la zona del área metropolitana que se acerque a viatoria el 13 de julio por la noche que seguramente van a disfrutar la verdad que lo ponéis bien para que las noches las planifiquemos en base a vuestra programación porque en mi caso es cruzar el puente y el puente bueno pues hay una ruta también alfredo ya que te verás si te gusta esto de andar he dicho cruzar el puente para ver el teatro no he dicho otra cosa hemos creado unas rutas también dentro de la programación en este caso en el ámbito más deportivo más saludable que se llama viatorando viatorando son rutas saludables que realizamos en enviator en el término municipal de viator y que le enseña a los vecinos cosas que no han visto y que descubren dentro de su municipio hemos tenido ya dos la primera se llamaba viator y sus miradores y estuvimos viendo viator desde arriba desde las cotas más altas y observando y un poco explicando la historia geológica del municipio que es muy curiosa tiene tiene historia y además tenemos un mirador en el barrio de la cruz precisamente de que es un centro de interpretación al aire libre de la historia geológica de viator que es muy curiosa y también desde ese mirador se divisa toda la comarca y almería el mejor mirador de la comarca del bajo andarán hicimos una ruta saludable en torno en torno a eso ayer fue ayer si ayer tuvimos la segunda ruta que era viator la ballena y patrimonio de viator en torno a la ballena no un amigo mío estuvo en esa en esa excursión en esa ruta y pusimos de manifiesto en ese patrimonio que tiene que está ligado con la historia geológica de viator no pero la siguiente te invito a participar en ella que va a ser en el mes de julio no recuerdo porque no tengo el programa si es el 19 de julio no no recuerdo exactamente cuándo la puedes ver si es bien viator el puente y el río a la luz de la luna llena entonces vamos a hacer una ruta en torno al río andará y en torno a ese puente que puedes cruzar para mí la propuesta lástima que no termine eso no concluya con el día de la longaniza que se hace en octubre seguro que está ya pensando en ese día seguro que sí bueno todo esto hay más actividad deportiva donde pueden los amigos de programa donde pueden saber dónde pueden conocer toda la relación lo más rápido y sencillo es que se metan en el facebook municipal tenemos instagram y facebook están en ambos en ambos lados pero bueno si se meten en el facebook del ayuntamiento la red social oficial del ayuntamiento ahí tienen la programación toda completa con la carátula que han sacado en pantalla y tienen toda la fecha y todo el horario de todas las actividades el mes de julio es muy interesante para vivir los ambiatores bien el cine de verano teatro en la calle fiestas de barrio muy interesantes también que tenemos la velada de la virgen del carmen y la fiesta del barrio santiago dos verbenas muy interesantes para disfrutar por la noche enviator en fin y también si falta un detalle que te falta que te falta el frío que nos falta un detalle vale que no nos falta y me decías y también y también por ejemplo hemos abierto ahora que hemos hablado de la piscina y era una cosa una cuestión que quería resaltar que lo hemos hecho este año por primera vez en la piscina hemos abierto un espacio de biblioteca pici biblioteca yo sé que el nombre la puesta la han puesto desde la concejalía pero algo así y tenemos un bibliotecario se ha desplazado a la piscina y tenemos servicio de biblioteca en la piscina todos los días o sea que la gente que vuela es que está disfrutando de la piscina puede también aprovechar para hacer una buena lectura y llevamos dos días abiertos y un éxito tremendo la gente está acercándose a ese servicio que es muy interesante me consta que alguien ha querido meter el libro en la piscina lo que es en el agua no mejor fuera 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 en la toalla vale en la toalla la maca lo que llevéis ahí dentro no porque se hace el libro las cosas que son bueno pues tenéis un fin de semana no tenéis un verano apretado pero eso gusta no porque al final ves a los vecinos que se están divirtiendo ves mucha gente que viene de fuera que con la excusa de las actividades interactúan con la gente de viator y conoce el pueblo si eso de alegría eso es lo más gratificante porque al final tu programa una serie de actividades programa una programación completa para verano pero tú lo que quieres que la gente la disfrute y la viva en la calle y incluso nosotros desde el equipo de gobierno yo particularmente como alcalde tú lo sabes yo me gusta mucho disfrutar con mi gente de las actividades que se programan y disfrutar con ellos y realizarlas con ellos y estar con los vecinos y ver cómo se lo pasan y cómo acogen de buen grado lo que el ayuntamiento hace no con un esfuerzo porque esto al final se hace con con esfuerzo pero que al final da un resultado excelente ha faltado una cosa ha faltado poder estar en el gran prix esa es la espinita en la guinda al verano verdad esa esa es la espinita que tengo clavada pero amenazamos con volver si no amenazamos digo esto porque estabais en el bombo si estuvimos en la terna hasta el final casi casi rozándolo pero bueno no ha podido ser pero bueno no tenemos la toalla viator va a estar en el gran prix si el programa continúa nosotros seguiré muy teniendo y te digo una cosa y si no montamos gran pría que es eso efectivamente no voy a dar ideas compañeros ya sé no 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 pero no estaría mal en verano hacer un gran principio de almería ya que si no éxito absoluto te lo digo pero que ya falta la vaquilla no es lo mismo y esa es verdad que no es lo mismo algo habría que inventar algo habría que inventar bueno esto en cuanto a actividades culturales ya sabéis buscáis en las redes sociales del ayuntamiento de yator voy a encontrar toda la programación y vais a poder escoger y elegir qué momento es el que queréis compartir con los viatoreños y viatoreñas otra cosa alcalde el infraestructuras en el pueblo no tiene la misma empantanado hablábamos de eso ahora mismo realmente si va a viator un día limpiando el polvo una nube de polvo ahora mismo hay un 9 de polvo y no sabe dónde está el municipio bueno si es verdad que tenemos y hay que imponerlo en valor las inversiones que se están realizando en este caso por el ministerio de fomento enviator una importantísima que es el enlace de la 7 y la 92 va a cambiar la fisonomía del municipio pero es que va a transformar también la movilidad dentro del pueblo no era algo que se estaba esperando que se necesitaba y ya se está ejecutando una obra que va a durar hasta el 2026 queda todavía bastante obra ahora se están haciendo todos los movimientos de tierra todas las ocupaciones de las parcelas y en nada ya porque ya se están viendo las bases de la infraestructura y las estructuras que se van a montar para hacer ese enlace de la 7 y la 92 y luego por otro lado pues tenemos las del ave que evidentemente están también bastante avanzada ahora mismo estamos están atravesando con esa con ese túnel que está atravesando las naves del polígono industrial la juaida para conectar con el tramo que viene de la zona de levante y bueno pues una obra también bastante importante que al final la obra que ya se puede ver incluso cómo atraviesa el río en la plataforma cómo atraviesa y está cambiando también la fisonomía no solamente de viator sino de la comarca una obra muy esperada que los almerienses en general estamos esperando como agua de mayo esa conexión con con el ave y evidentemente pues nosotros también con nuestro programa de obra municipal en marcha no estamos esperando también ahora cuando llegue septiembre un paquete de obras que van a venir a reforzar los servicios no tales como que se aprobaron en el último pleno municipal con modificaciones de crédito específicas para ese paquete de obras como puede ser el cambio de césped de la ciudad deportiva una una que se hace una infraestructura que o sea una inversión que se hace íntegramente con presupuesto municipal y que también era muy demandada no vamos a también a realizar un aparcamiento que tenemos o que vamos a establecer en la zona de la piscina del sector 3 donde está la casa de cultura la obra del centro de salud de la de la adecuación ya definitiva del centro de salud que están en marcha que van a buen ritmo y según me cuenta seguramente para el mes de octubre estarán finalizadas por lo que tendremos ya un nuevo centro de salud en viator la obra de la ampliación de la casa de cultura que están ya a punto de adjudicarse también y que por tanto comenzarán en el último tramo del año eso nos va a dar una capacidad para seguir realizando actividades culturales pero con una infraestructura de calidad aumentamos la primera fase que ya hicimos y vamos a poner a disposición casi 500 metros cuadrados más de casa de cultura para poder seguir realizando nuestras actividades y las actividades de las asociaciones y también obras de renovación de saneamiento y abastecimiento que tenemos proyectadas es decir cuando llegue septiembre continuaremos antes de que lleguen las fiestas con un montón de gestión que tenemos por delante no vais a dejar a una hormigonera quieta no nos gusta ver una hormigonera palabra se puede estar quieto en esta vida como decía mi madre no qué bien no pero sabes que al final cuando pase el tiempo y toda esa infraestructura determinada cuando veamos ese enlace de la autovía cuando veamos cabalgar ese ave atravesando enviator y llegando a la capital pues al final diremos ha merecido la pena no hace la pena la pena pasar ese ese tiempo de lo que significan obras de ese tipo y los engorros que están provocando que han provocado y demás para luego disfrutar de infraestructuras de calidad además se están viviendo momentos históricos tú le vas a poder contar a tus nietos que viste cómo se tunelaba el túnel aquel cómo se hacía el agujerico del túnel correcto estaba contando antes me decías que es una obra prácticamente artesanal si artesanal además lo cuando hicimos la visita con el ministro no lo estuvieron explicando no lo hacen a través de un sistema que se llama el método belga y lo que hacen no hay ninguna tuneladora no hay ninguna máquina que esté tunelando el que esté realizando ese túnel lo están haciendo a mano lo están haciendo profesionales de la mina precisamente y van avanzando dos metros al día encofrando y dejando perfectamente el túnel no eso es una obra para tener en cuenta entre el trabajo que se está haciendo allí para visitar decíamos que te contaba la curiosidad de que en la puerta de la boca del túnel han colocado a santa bárbara la patrona de los mineros precisamente porque están haciendo un trabajo de ingeniería y minería en esa zona no lo podemos contar a nuestros nietos va a ser unas imágenes que queden para el recuerdo de cuando se estaba construyendo el túnel del ave que barbaridad bueno de momento nos quedamos con la cantidad de actividades llevará momento de inaugurar el ave y de inaugurar el enlace de la autovía en la cantidad de actividades culturales y deportivas que desde el ayuntamiento de viator se han organizado y se han programado para estos meses de verano para viatoreño y viatoreña y también para visitantes así que yo desde aquí alcalde invito todo el mundo que se pase porque todos si no están todos invitados yo hago un llamamiento a todas las personas que estén cerca en el área metropolitana en la capital en la provincia en general que vengan y compartan con nosotros algunas de las actividades porque seguro que les va a dejar un buen sabor de boca por lo pronto esta noche hemos dicho el sensifalán con el guateque que nos vamos a montar ahí en la plaza de españa que yo creo que a la gente le gusta mucho ahí está pues alcalde gracias por haber venido contarlo aquí a vosotros como si sabes que vienes a tu casa muchas gracias aquí nos tiene vamos a cerrar por vacaciones también pues si quieres puedes volver cuando tú me digas muchas gracias a ti muchas gracias bueno por cierto te gusta el jamón yo sé que en efectivamente en torso y más de longaniza pero el jamón jamón también también jamón también lo trabajas no también 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 perfecto bueno pues a la vuelta de publicidad nos vamos a ir hasta serón porque este fin de semana tiene lugar esa actividad donde luce el jamón el jamón más que el resto del año es la feria del jamón es el día del jamón el concurso de cortadores verbena en fin todo gira en torno a los productos cárnicos de serón por supuesto a la estrella que es el jamón y volveremos también con con mónica que tiene más cosas que contarnos vamos que no va a poner en forma por los excesos de la longaniza y del jabón hasta ahora y